Bueno, buenos días, bienvenidos a su materia de medicina preventiva. Vamos a iniciar acerca de los reglamentos que ustedes ya los conocen. Ahí está mi nombre, Gerson Campos, y mi correo electrónico, por si alguien también tiene alguna dificultad para ingresar o está incapacitado, también pueden mandar la evidencia al correo para tener su validez en su inasistencia, y no que la nota les quede hacer. Vamos a ver el valor del mes, principalmente el servicio. Vamos a leer un versículo de la Biblia, que es 1 Corintios 15, 58, y menciona esto. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, nunca es en vano el trabajo en el Señor, ¿verdad? Entonces, les dejo el valor del mes, que es el servicio. Entonces, como médicos, vamos a servir mucho a la población, ¿verdad? Entonces, nuestra carrera es muy humanitaria. Vamos a ver el coordinador del jefe del departamento, si no lo conoce, la doctora Ingrid Martel de Palacios, y tenemos cuatro secciones, ¿verdad? De la materia de medicina preventiva en sus diferentes horarios. Soy el coordinador del grupo 3. Vamos a mencionar un poco acerca de la visión del programa del doctorado en medicina. Y es ser líder regional en el desarrollo del programa de formación de médicos integrales, reconocido por su excelencia académica, investigación científica, práctica cristiana y espíritu de servicio. Médicos integrales, ¿verdad? Esa es la visión de nuestro programa. La misión es formar médicos competentes en el ejercicio científico, humano y social de la medicina, con ética cristiana basada en las sagradas escrituras, para responder a las necesidades de salud del individuo, la familia, la comunidad, contribuyendo a transformar la sociedad, ¿verdad? Nosotros no vamos a basar en el pacientito, sino que en la familia y en la comunidad, teniendo una integralidad en la comunidad. Entonces, ya les mencioné un poco acerca de la misión y la visión, entonces hoy quiero conocer qué ustedes entienden por medicina preventiva. Vamos a ver unas cinco participaciones, que me digan qué es lo que entienden. No me van a decir correctamente la definición, pero sí, qué es lo que ustedes entienden por medicina preventiva. Vamos a ver. Poner medidas o dar medidas para así evitar enfermedades o mayor propago. Evitar enfermedades. Muy bien, Katherine. Ya va la primera. Faltan cuatro. ¿Quién más va a abonar a Katherine? Es como la rama de la salud pública, que estudia cómo evitar ese proceso de la enfermedad de las personas. Muy bien, Joseph. Es una rama de la salud pública. Muy bien lo dijiste. Consejos médicos. Consejos médicos, sí. Muy bien. ¿Alguien más? Tantos participaciones. Si no, los vamos a elegir. ¿Qué entienden por medicina preventiva? Creación de estrategias para prevenir enfermedades. Muy bien. Creación de estrategias, alineamientos para prevenir la enfermedad. ¿Qué más? La última participación. Vamos a ver si están presentes. Mantener el bienestar en la población. Sí. Mantener el bienestar, ¿verdad? A través de medidas de prevención. Bien, mencionaron muy bien acerca de qué es la medicina preventiva, pero lo que más se acercó Joseph, ¿verdad? Es una ciencia de la salud pública que se define como las prácticas médicas que nosotros vamos a realizar como médicos, que están diseñadas, ¿para qué? Para prevenir esas enfermedades, para evitar que se propague esa enfermedad. Nosotros vamos a tener una actitud médico-preventiva, no médico-curativa. Eso de curar al paciente, sí es un nivel de prevención y todo, pero nosotros vamos a tomar al paciente para prevenir esa enfermedad, que no se llegue, que no tenga una complicación, que no llegue a tener una secuela a esa enfermedad. Entonces, romper ese eslabón y evitar que se propague esta enfermedad. Y las medidas de preventiva están en todo tipo de enfermedades, gastrointestinales, infecciones respiratorias agudas superiores, parasitarias, incluso el SARS-CoV-2 también, todas las medidas preventivas que ustedes muy bien las conocen, como el lavado de manos, el distanciamiento social, usar mascarilla. Entonces, todas esas medidas preventivas son las adecuadas para prevenir, válvula la redundancia, esa enfermedad. Y que funcionan muy bien. Entonces, los avances en el campo de la epidemiología han hecho ver que para poder prevenir las enfermedades, no basta con entender y tratar únicamente al enfermo. Hay que interesarse también por las personas que la rodean en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Entonces, si a ustedes les va a llegar el pacientito enfermo en su consulta, ustedes tienen que manejarlo de manera integral. ¿Por qué se está enfermando mucho de diarrea este niño? ¿Por qué está llegando cada... ¿Por qué está desnutrido? Entonces, tomar esas medidas preventivas, dar la consejería, la promoción en salud a la madre o al cuidador para evitar de que este niño vuelva con la misma patología o vuelva con una patología o una secuela más grave o una complicación de esta enfermedad. Entonces, por eso, la medicina preventiva lo ve de forma integral. Tanto la familia como la comunidad. ¿Por qué en esa familia, digamos, en la familia, ¿por qué se están teniendo mucho dengue? ¿Por qué? ¿Ha de haber algún factor de riesgo y acumulación de aguas? Ahí no recogen... El tren de aseo no pasa. Cada cuántos días pasa el tren de aseo. Entonces, uno se pregunta por qué se está dando esa enfermedad y así dar medidas preventivas para que esa enfermedad no surja, tanto en el individuo, en la familia y en la comunidad. Entonces, eso es la definición directamente de la medicina preventiva. ¿Cuál es el resultado esperado? Que nosotros esperamos que ustedes desarrollen, ¿verdad? Que desarrollen las competencias para adquirir conocimientos y habilidades que le permitan comprender los esfuerzos que el sistema de salud hacen en sus diferentes instituciones para intervenir e incidir positivamente en los factores de riesgo que mencionamos. Y tenemos que identificar esos factores de riesgo. Todos ustedes, como médicos, ¿qué van a hacer? Van a identificar todo factor de riesgo en el individuo, en la familia, en la comunidad. ¿A través de qué? De estas medidas que vamos a implementar nosotros. Estas medidas de prevención en esa comunidad. ¿Qué vamos a realizar en esa comunidad para que ya no se enfermen de diarrea? Que no haya mucho dengue. Entonces, eso es lo importante. El resultado que nosotros necesitamos que ustedes cumplen. Bueno, ahorita un poco acerca, hablamos un poco acerca de la medicina preventiva y vamos a ver los contenidos de la asignatura. Vamos a verlo rapidito. Ahí está el programa en el campus virtual. No lo voy a leer completamente. Por eso se los ha dejado ahí para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan leer. Pero en la unidad uno vamos a ver los aspectos conceptuales y metodológicos. Primero, analizar y aplicar estos conceptos de proceso de salud-enfermedad y las diferentes metodologías para evaluar la salud. Vamos a ver la historia natural de la enfermedad, de cuándo inicia esa enfermedad hasta que se da la muerte o se da la recuperación. La cadena de transmisión de la enfermedad, bases de la medicina preventiva, niveles de prevención y atención, educación y promoción en salud. Conocer los diferentes modelos de atención en salud, su aplicación, sus ventajas y desventajas. Entonces, aquí en estos modelos de atención, vamos a ver cuáles son los tipos, cuáles son sus características, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Permítanme que me están escribiendo. Anda, vayan al final. Si quieres que te pase lista, pues me detienes para que te pueda aceptar la asistencia. Los que, como mencionaba, los que ingresen después de 15 minutos, pues ya no van a ser tomados en cuenta. Tenemos que ser puntuales. La puntualidad es muy importante. Vamos a ver esas ventajas y desventajas, como les mencionaba, de los diferentes modelos de atención en salud. También vamos a abordar la asistencia sanitaria de la persona, familia, comunidad y el entorno. Formular y aplicar las diferentes técnicas en proyectos de protección y fomento de la salud. Está basada en la atención primaria en salud. Elementos conceptuales, componentes, principios, enfoques, atributos y tipos de entendimiento. Eso es lo que vamos a desarrollar en la unidad 1. Y salud ambiental, además. Luego ya en la unidad 2, vamos a ver la prevención de enfermedades transmisibles. ¿Cómo vamos a prevenir todo ese tipo de enfermedades transmisibles? Y vamos a ver si saben cuáles son las enfermedades transmisibles. A ver. Vamos a ver. ¿Alguien sabe? VIH, NEDENGUE. ¿Cuáles más? Muy bien. Hepatitis, sarampión. Hay una infinidad, ¿verdad? De enfermedades transmisibles. Entonces, todas esas vamos a nosotros a retomar y dar las medidas de prevención para que esta enfermedad no se pueda desarrollar. Enfermedades prevenibles por vacuna dentro del esquema de inmunización nacional y las medidas complementarias para minimizar el aparecimiento de las mismas. ¿Ejemplo de una enfermedad prevenible por vacuna? Sarampión, tuberculosis. Sarampión, tuberculosis, que es la BCG, la forma grave. Hepatitis. Muy bien. Hepatitis. Muy bien. ¿Hay más? ¿Cuáles más? Hepatitis. Tétano. Tétano. La del coronavirus también se puede incluir. Sí, pero todavía no está directamente en el esquema de vacunación de inmunización nacional, ¿verdad? Pero sí se puede incluir la del SARS-CoV-2, ¿verdad? Muy bien. Ya la de las niñas también, que incluyeron, creo que en el 2019 se incluyó ese en el esquema nacional de vacunación para prevenir. ¿Qué enfermedad? Katherine, querida. BPH. BPH, que es el virus del papiloma humano. Entonces, ustedes, veo que están orientados, ¿verdad? Sí tiene que ser. La polio, poliomielitis también, rotavirus. También está neumococo, que es para la insulencia. Neumococo, que es la 13 valente. Ajá, neumococo también. Y la SPR, ¿verdad? Que es un conjunto de sarampión, rubiola, parotiditis. Entonces, y la del virus del papiloma humano. Entonces, muy bien. Esas son las enfermedades prevenibles por vacunas dentro del esquema nacional. Luego, las enfermedades respiratorias agudas, sus medidas de prevención y las estrategias mundiales que contribuyen a su control y erradicación. ¿Cuáles son esas enfermedades respiratorias agudas? Las faringomitalitis, faringitis, bronquitis, bronquiolitis, rinofaringitis, etc. ¿Cómo vamos a ir al SARS-CoV-2? Enfermedades transmitidas por artrópodos. Artrópodos, artrópodos. Y las medidas complementarias para interrumpir la cadena de transmisión de las mismas. Luego, la implementación de medidas de prevención en la tuberculosis y las estrategias mundiales que contribuyen a su erradicación y su control. La BCG que se coloca en el recién nacido solo protege contra formas graves de tuberculosis. Bueno, vamos a continuar. Las medidas de prevención de enfermedades diarreicas agudas y crónicas, que son muy frecuentes, causas de consulta. Medidas de prevención de enfermedades diagnósticas y son antroponóticas. Esas son otras. ¿Cuáles son las diagnósticas? Bueno, después les vamos a ir preguntando cuando vean. Tomando más la... Vamos a ir desarrollando la clase. Ustedes van a ir conociendo cuáles son las transmitidas por antrópodos, cuáles son las transmitidas por enfermedades diagnósticas. Las medidas de prevención para evitar la aparición de las enfermedades de transmisión sexual, que lo mencionaron ustedes, ¿verdad? Las ITS, medidas de prevención para evitar el aparecimiento de las enfermedades por drogadicción. Y dentro de la unidad 3, hablamos de las enfermedades transmisibles, ¿verdad? Entonces, en la unidad 3, vamos a ver de las enfermedades no transmisibles. ¿Cómo cuáles? Vamos a ver, ¿alguien que no ha participado? Diabetes. Diabetes. Cáncer, muy bien. Cáncer. Cáncer, ajá. Diabetes, cáncer. Hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Las más frecuentes, ¿verdad? Hipertensión arterial, diabetes, mellitus tipo 2 y el cáncer. Cáncer, puede ser de cáncer cervicuterino, cáncer de próstata, etcétera. Que son las más frecuentes que se dan tanto en el hombre como en la mujer. Y algunas enfermedades metabólicas. También podemos incluir en las enfermedades no transmisibles. Ah, la insuficiencia renal aguda y crónica. ¿Cuáles son sus medidas de prevención? Las vamos a conocer en esta unidad. Diabetes mellitus. ¿Cuáles son esas medidas para controlar o disminuir esa aparición de estas enfermedades? Mejorar el estilo de vida. Que no consuma mucha grasa. Que no consuma mucha azúcar este paciente. Que si su estilo de vida es sedentario, pues que haga un poco de ejercicio. Si está en sobrepeso o en obesidad. Ustedes tienen que tener una dieta estricta en ese paciente. Para que pueda disminuir esos niveles de glucosa en sangre. Enfermedades cardiovasculares y dislipidemias. Dislipidemias es cuando hay desórdenes o alteraciones en el colesterol. Colesterol alto, triglicéridos altos. Entonces eso es dislipidemia. El EPOC o enfermedad pulmonar obstructivas crónicas. Las medidas y procedimientos en salud para evitar su aparecimiento. Minimizando el impacto de las mismas en la sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a disminuir que este paciente sea poco? Está cocinando con leña. Ha fumado todo. ¿Cuántos años ha fumado? O se identifica que es fumador activo. Entonces, eso es importante en la medicina preventiva. Conocer cuáles son esos factores de riesgo que afectan a ese individuo. Para que pueda desarrollar una enfermedad. Samuel Noches está ingresando ahorita. Y son las 9 y media. Vamos a darle a admitir. Pero en la próxima ya no lo vamos a admitir. Bueno, ya vamos finalizando. Luego, las medidas de prevención de cáncer en la mujer y hombre. Como ustedes mencionaron, cáncer. Enfermedad no transmisible. Medidas de prevención de la malnutrición. Si el paciente está obeso. Si está desnutrido. Si hay una desnutrición proteico-calórica. Entonces, ¿qué medidas vamos a dar? Desastres y medidas de prevención y mitigación de los daños por los mismos. En desastres naturales. ¿Cómo vamos a realizar la metodología? Para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de medicina preventiva. Esta será abordada a través del modelo educativo constructivista. Vamos a detener mucho en eso. La parte teórica tendrá como propósito fortalecer conceptos, teorías básicas de medicina preventiva necesarias para el estudio de las medidas preventivas, de los factores de riesgo. La identificación, que ustedes tienen que conocer esos factores de riesgo, tanto del individuo, de la familia y de la comunidad. De los diferentes, perdón, de los diferentes determinantes. Vamos a ver los determinantes sociales de la salud, enfermedades transmisibles y no transmisibles. El que tenga el micrófono, por favor, apáguenlo, ¿verdad? Si no se puede salir, si no está poniendo atención. Por favor, Fernando, creo que fue. Parte práctica tendrá como propósito que el estudiante observe, describa y discuta la teoría con la realidad de los fenómenos y los problemas para formar la mentalidad científica a través de aprendizaje basado en problemas. Luego, en la modalidad virtual que vamos a estar todo el ciclo, ustedes saben, los incrementos de caso con el Omicron, entonces es muy difícil de que tengamos clases presenciales ahorita. Lo más que todo, creo que los laboratorios sí van a ser presenciales, pero eso sí, cada docente les indicará. Todo el estudiante tendrá que ingresar a la biblioteca virtual, o sea, tienen acceso a la biblioteca virtual, con el objetivo de buscar información que les servirá para las clases. Además, nosotros les dejamos un material de apoyo que ustedes pueden descargarlo y leer lo que les sirve como base para la clase que van a recibir el día jueves y el día viernes. Entonces, siempre en material de apoyo, ahí ustedes pueden descargar el documento PDF. Como además de cortos y exámenes, así como además de las tareas en base a problemas que se discutirán en clases y en discusiones del grupo. Los foros que vamos a tener, vamos a hacer una discusión, vamos a armarnos en grupos de trabajo para hacernos preguntas. Vamos a hacer preguntas al grupo 1, va a hacer preguntas al grupo 4, el grupo 4 se va a elegir al azar, el grupo 11 que le haga preguntas al grupo 5 y así vamos a tener la discusión. Las clases, ustedes bien saben, ahora y mañana de 9 a 10 y 40, los quiero puntuales. Y las tareas de evaluar, vamos a realizar los foros que son las discusiones que les estaba explicando. Creo que son tres foros en todo lo que va el ciclo, las actividades que vamos a realizar extra aula o intra aula en el momento que estemos recibiendo la clase. Los exámenes cortos, exámenes parciales que son tres y las exposiciones. Las exposiciones son al final, en el tercer registro. Vamos a, ustedes van a exponer y van a realizar un plan de prevención de una enfermedad. O decir a Joseph, digamos, con tu equipo vas a realizar medidas preventivas de enfermedades transmitidas por artrópodos, por decir eso. Entonces tú vas a dar, vas a dar todas las medidas preventivas y un plan estratégico para disminuir esa enfermedad. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces aquí está el proceso de evaluación de la asignatura. En el primer registro vamos a tener la primera discusión de los modelos de atención y submodelos. Este va a tener un 20% de nota. Entrega de un análisis de foro. Entonces vamos, el foro que es la discusión. Bueno, al tener, al terminar esas exposiciones, esa discusión, van a realizar un análisis, todos los grupos, van a hacer una síntesis, máximo tres páginas de todos los modelos de atención, sin copia y pega, ¿verdad? Porque bien se ve, sino que con sus propias palabras, qué es cada uno de, cada uno, o qué es lo que ustedes entendieron acerca de cada modelo. Poniendo un ejemplo. Exámenes cortos, escritos y virtuales, que nosotros ya nos vamos a poner de acuerdo. Aquí nos vamos a dejar esos cortos, que no les choque con otras materias y que todos tengan acceso. Que no me digan, no, no pude porque tenía clases con otra clase. Entonces tenemos que tener una hora, por eso es necesario el representante, tener una hora en consenso de grupo para que no haya reclamos que no pude por esto, que no pude por aquello. Entonces vamos a dejar una hora y un día específico. ¿Qué más? Y el examen parcial de un 40%. Luego, en el segundo registro, hay dos discusiones de foro. Igual vamos a hacer la entrega de análisis de cada foro. El primer foro es de tendencias en salud y el segundo es de IRAS. IRAS es infección respiratorias agudas superiores. Ese es un 20%. Exámenes cortos y escritos, pero aquí serían exámenes virtuales, un 20%. Una tarea de un video, que más adelante les vamos a decir cómo van a realizar ese video, con una medida preventiva. Entonces, y el examen parcial, un 30%. El único que en el segundo registro es el parcial, que menor valor tiene es el segundo, ¿verdad? Con un 30%. Entonces, ya los demás son un 40%. Solo voy a leer un mensaje, dice. Vaya, este Samuel, al final, porque si ya pasé lista. Al final te quedas y me das un nombre completo. Bueno, después el examen parcial, un 30%. Y en el tercero, vamos a hacer la presentación de los seminarios, que les decía, con sus medidas de prevención de cada enfermedad. El informe del seminario, van a ser un informe escrito y un rotafolio que se va a entregar. Un rotafolio como de promoción y educación en salud. También les vamos a dar el alineamiento, cómo se realiza el rotafolio y cómo ustedes lo van a realizar. Pero depende de su tema de investigación, eso mismo ustedes van a realizar ese rotafolio. No, yo sé. Eso es al azar, es por grupo de... Es por... Es por apellido. Entonces, los primeros siete van a ser el primer grupo. Los otros siete van a ser el segundo y así sucesivamente. No se puede hacer por... Por afinidad. Entonces, yo ya les voy a... Espero... Y es que estoy esperando de que algunos ingresen algo tarde, ¿verdad? Porque se inscriben tarde. Entonces, para no modificar los grupos, la próxima semana les subiría... Les subiría cada... Cada grupo y cada integrante para no estarlos modificando, ¿verdad? Porque sí ya van a comenzar a trabajar en la primera discusión del modelo de atención. Pero sí, los voy a... Yo los voy a elegir. No los voy a elegir, ¿verdad? Sino que ya están dados según su apellido. Bueno, en el informe del seminario y rotafolio. Aquí lo van a... Según su tema, ¿verdad? Eso sí va a ser en físico, el rotafolio. No va a ser virtual. Eso es lo único que el representante de cada grupo lo va a hacer llegar aquí a la universidad. Eso es como su trabajo final, ¿verdad? El rotafolio que vamos a dejar como educación y promoción en salud. Ese rotafolio va a servir para educar a la población. Y entonces ustedes tienen que, con su creatividad, lo van a realizar y se va a entregar. Ese sería su producto final, además de la exposición. El examen parcial, el último, el tercero, ¿verdad? El 40%. No sé si tienen alguna pregunta o duda acerca del proceso de evaluación. ¿Dudas, preguntas? Ahorita es el momento. Los temas para el rotafolio, los demás, ¿usted los... ¿Cara grupo lo escogería o usted ya tiene un listado? Yo ya tengo un listado, Cate, que ahorita se los voy a mostrar. ¿Más preguntas, dudas? Doctor, disculpe, ¿y los grupos, usted los va a publicar mañana o hasta la próxima semana? Que como esto va día, este... Que se pueden inscribir. Y digamos, si está... Si es, por ejemplo, Campos. Y está en el grupo 1. Y si yo agrego solo los 7 que están ahorita, quedaría fuera él, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar hasta la próxima semana, a ver si se inscriben más. Y la próxima semana sí, sí les subiría a los grupos y a los temas a investigar. Para que la próxima semana, yo esperaría que martes o miércoles les esté colocando los grupos de trabajo. Y si ya se agrega uno nuevo después, pues lo vamos a dejar ya no por orden alfabético, sino que va a ir... Se va a distribuir en el último grupo. Ajá, yo sé... ¿Por orden alfabético de apellido o de nombre lo va a realizar? No, de apellido. Ah, ok. Sí, de apellido, digamos. O por ejemplo, ahorita puede variar por si se ingresa otro, pero... Sandra Aguilar, Alejandro Alberto, Katerin Barrientos, Jonathan Benítez, Yasmín Calderón y Rodrigo Cañas. Si son de 6, sería el primer grupo. Y ya después desde Mónica para bajito hasta Gerson Díaz sería el otro grupo. Entonces, nos vamos a dejar de 6. Así sería la distribución. Pero esperen a que se los suba para que tengan el listado oficial. Entonces, ¿hay más preguntas? Solo Joseph y Katerin hicieron preguntas. Entonces, los demás... Está clarito ya, pues. Vamos a preguntarle a Tania Díaz. Sí, doctor. ¿Todo claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Solo estoy hablando de los temas para los grupos. Ah, qué bueno eso. Ya van a comenzar a investigar. Felicito, Tania. Vamos a ver... Los que no tienen fotos y solo por el nombre ni la imagen. Así que cuando los vean la universidad, los voy a identificar. Martín Rivera. Martín Rivera. Martín Rivera. Claro, oscuro. Sí, sí, sí. Sí, va. Vamos a la última opinión. Otro que no tenga foto. Ah, Manuel. Manuel Tobar. Sí, sí, sí. Todo bien, va. Excelente. Todo bien, todo bien. Ya con esas opiniones, pues creo que ya quedamos... Podemos continuar. Les traigo toda la jornalización y las clases que vamos a ver en el transcurso del registro del ciclo. Entonces, ahora la clase inaugural y el corto diagnóstico, ese es otro, ¿verdad? Que vamos a las 10. Les he habilitado el corto de 10 a 10 y 40 para que ustedes realicen un corto que no se le va a asignar nota. Pero es importante conocer la base que ustedes llevan ahorita, la base que tienen para iniciar la medicina preventiva. Entonces, no se le va a asignar nota, pero sí es obligatorio que todos lo realicen. Porque ahí voy a ver de que todos los que ingresaron y los que... Por eso se los he dejado a las 10 de la mañana, para que todos tengan acceso. No hay que no puedo. Entonces, todos lo van a realizar. Son 5 preguntas, facilito, solo para conocer cómo viene de las demás materias. Entonces, el examen corto que ya está habilitado. Mañana vamos a ver los avances de la medicina del siglo XX, cómo se ha ido actualizando todos esos tratamientos, esas cirugías, esas cirugías, esos avances en el tratamiento tanto antibiótico, las vacunas, etc. Mañana lo vamos a ver. Ya la próxima semana, las bases de la medicina preventiva, proceso de salud, enfermedad y así, hasta... Yo les he colocado sábado el corto, pero ustedes... Espero que mañana, ahorita pónganse de acuerdo, me imagino que van a hacer un grupo de chat, y pónganse de acuerdo qué día vamos a realizar el corto. Acuérdense de que si terminamos el viernes 11 de febrero, niveles de prevención, entonces, o lo hacemos el viernes por la noche, o el sábado por la noche, o el sábado, se los puedo dejar habilitados en el día, y ustedes se ponen, según el representante, se ponen de acuerdo para poder dejar una hora en específico y que ninguno le choque. No lo podemos dejar lunes porque ya es la próxima semana, entonces, terminando la semana, terminamos con el corto para no dejar para la próxima semana. Luego, la educación y promoción de salud, y el viernes 18 tenemos nuestro primer panel foro, la primera discusión, y según esa discusión, vamos a tener el segundo corto. Luego, ya las primeras evaluaciones, del 28 al 4 de marzo. Ese es el primer registro. Vamos con el segundo, salud ambiental, seguridad laboral, los temas. El jueves tenemos la, el segundo panel foro, jueves 17 de marzo, que es acerca de las tendencias en salud. Igual, yo les voy a subir el documento, a quien le va a tocar exponer acerca de la globalización, quien va a exponer acerca de medicina predictiva, no preventiva, no preventiva, no preventiva. Calentamiento global, contaminación ambiental, entre otros, que no los puse aquí, para que no se cargaran. Y luego vamos a realizar el, el corto. El viernes 1 de abril, vamos a tener el panel foro de, IRAS. Aquí incluye, como les decía, bronquitis, faringomigdalitis, faringitis, otitis, sinusitis, bronquiolitis, toda enfermedad pulmonar, neumonía, entonces, neumonía por COVID, entonces, todas esas, vamos a hacer una discusión, y cada uno va a tener un tema, cada grupo, son 12 grupos, son 12 temas. ¿Qué más? Vamos a ver, luego, las últimas, vamos a tener el otro corto, y las vacaciones, y el segundo parcial, el 18 al 22 de abril. Y aquí, se ve un poco borroso, pero todas estas, desde el tercer registro, son las, los temas, que se les van a, a dar por grupo de trabajo, para que ustedes, entreguen su informe final, su exposición, y su rotafolio. Digamos, a Joseph, estoy poniendo de ejemplo, porque has participado, a Joseph, le toca, medidas de prevención, de las enfermedades, psicosomáticas, entonces, va a ser su, su, su presentación, con su grupo de trabajo, va a ser su, su informe escrito, y su rotafolio, de la enfermedad, de las enfermedades, psicosomáticas. Entonces, después, digamos, prevención de enfermedades, cardiovasculares, ese otro tema, y así, hasta las, medidas de prevención, de desastre. Estos son todos los temas, que nosotros vamos a, a brindarles, por grupo de trabajo. Pueden variar, entre los últimos, porque, no hemos agregado, prevención de COVID, entonces, podemos variar, en estas de desastres, naturales, pero igual, yo les voy a, a subir, el documento, para, según el grupo de trabajo, que, que medida de prevención, ustedes van a realizar, y qué es lo que va a llevar, la presentación, ¿verdad? ¿Y cuánto? 20 a 25 minutos, la exposición, no va a ser, una exposición, de dos o tres horas, de una hora, perdón. Entonces, tiene que ser resumido. No sé si tienen, alguna pregunta con eso. Eso ya es para el tercer registro, ahora, nos estamos adelantando. ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que todo claro, doctor. Después me van a estar escribiendo, pero esperemos que todo claro. Y reglamento, ya para finalizar, no se permitirá, la entrada de la plataforma, después de 15 minutos, de iniciar la clase. Hoy los admití, hasta 30 minutos, por, porque era la primera clase, pero ya después, ya no voy a admitir, a ninguno que entre, después de los 15 minutos, por la puntualidad, y por respeto, a los que son puntuales. Entonces, no podemos estar, admitiendo así, a los 30 minutos, 40 minutos, porque acuérdense que la clase dura más o menos una hora y si solo entra 10 minutos, no va a entrar a nada, mejor que no, que no ingrese, pues. Durante la clase, tendrá que mantener encendida la cámara web. No se los, yo no les exijo eso, pero sí, en las exposiciones, según la rúbrica de evaluación, ustedes tienen que tener encendida la cámara para poder exponer, porque si no, ahí sí se les va a restar puntos, tanto al, al que no va a encender la cámara, como al equipo de trabajo. Y que no me funciona la cámara y que no, no, eso no puede haber ahorita, más que estamos en la virtualidad, no creo que uno no tenga cámara. Entonces, no, no voy a aceptar que no, no me sirve en el momento que, que este, que vayan a exponer o que vayamos a tener la discusión o la, o el momento de pregunta. Entonces, no voy a permitir que, que, que me digan que no funciona, etcétera. Entonces, ustedes ya van a saber, yo no les voy a decir, miren, no continúan, sino que su nota va a ser reflejada en eso. Durante la clase, eh, la cámara web que mencionábamos, la pagará solo cuando se le indique. Pero eso sí, más que todo en las discusiones, sí. Es obligatorio, es obligatorio la asistencia del estudiante a todas las actividades del programa teórico y práctica. En las discusiones, todo el grupo tiene que estar presente. Más del 20% de inasistencia durante el registro no tendrá derecho a examen del tercer registro. Entonces, se van directamente a repo. Entonces, por eso no deben de faltar mucho. Uno que ya tengo aquí, inasistencia, empezaron con, empezaron mal ahí, pero 20%, pueden faltar, eh, una o dos, dos clases más. Si faltan, mándenme su, su justificación, ¿verdad? Al correo, al representante, ¿por qué? Y si se van a vacunar, porque eso sucede bastante, si hay cita de vacunación en la hora, pues manden la cartilla, manden las evidencias, no solo me voy a vacunar, sino que manden las evidencias. Más del 20%, ya lo mencionamos, vamos a continuar. ¿Se pasará lista de asistencia durante la clase? Los primeros 15 minutos son de asistencia, de pasar la asistencia. Por eso después, ya después de los 15, no, porque se desordena. Mientras está dando la clase, aún están interrumpiendo que quieren que les pase lista. Entonces, no, no se puede. Con respecto a la asistencia y participación, se hace la aclaración que no solo es la asistencia clase, sino también la puntualidad, la presentación personal. Deberá colocar su primer nombre y primer apellido en la plataforma Zoom. Así como ustedes lo han colocado, Natania Díaz, Joseph, Mabel Romero, así, así como está, está bien un nombre y un apellido. Si pueden colocar imagen, pues mucho que mejor, ¿verdad? Ya que no les voy a, a, a exigir que estén con la cama, entonces deberían de poner una imagen. Y si en las discusiones, si es, como les repito, es necesario que ustedes coloquen la cama. Para las presentaciones de seminarios, conversaciones y foros, deberán vestir adecuadamente, ¿verdad? No en pijamas, no acostados en la cama, este, sino que, como que, eh, una presentación, también, una buena presentación, una adecuada presentación por parte suya. Se elegirá un representante por equipo. Ustedes también, eh, va a haber un representante por todo el grupo de medicina preventiva y un representante por los, por cada subgrupo, por cada grupo, perdón. Digamos, del grupo uno va a ser el representante, digamos, ejemplo, Sandra Aguilar va a ser el representante. O sea, tienen que, eh, también, eh, delegar un representante que él va a subir las tareas para que no las suban todas, no lo van a subir los seis, la misma tarea. No, entonces va a haber un representante para que suba la tarea al campo virtual, o que la mande al correo, o que tenga comunicación con todo el equipo. El alumno que faltara al examen final deberá solicitar examen extraordinario en el tiempo establecido. La inasistencia no justificada a una clase o conversatorio implica la pérdida de su respectiva sesión de grupo e invalida todo derecho a evaluación de dicha práctica. no sé, si no me dicen su inasistencia, eh, se queda invalidado todo derecho a evaluación y me lo tienen que mencionar antes, aquí creo que está la justificación legal de la inasistencia a las actividades como digamos un foro, una discusión, el seminario, deberá presentarse dentro de las 48 horas siguientes ante el coordinador de la materia, lo cual solo le permitirá realizar la prueba escrita sobre dicha actividad. Siempre, si ustedes van a faltar un foro, una discusión, esperemos que no falte ninguno, siempre se les va a dejar una tarea. Eso es lo que les traía ahora, no sé si tienen alguna pregunta, alguna...